Y además obligatorio seguir lo que cotidianamente haga el ZLN a lo largo y a lo ancho del país. El vocero presidencial Rubén Aguilar y la Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Xochitl Galvez dieron la bienvenida a la caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto es algo de lo que dijeron en la primera conferencia de prensa de este presente 2006. La Presidencia de la República considera que en el marco de nuestras leyes todos los grupos pueden expresar sus ideas. En ese sentido, pues reconoce la caravana Zapatista que por la vía política pretende dar a conocer sus puntos de vista y sus ideas. Bueno, y pese a las severas críticas que ha hecho en los últimos meses el subcomandante Marcos en contra de los partidos políticos, especialmente PRD y PAN, diputados de ambos partidos hoy dieron la bienvenida a la otra campaña y aseguraron que este recorrido del ZLN no es una campaña electoral. Mane Pérez Espósito. El PRD y el PAN en la Cámara de Diputados dieron la bienvenida a la otra campaña. Al PRD no le importó que en los últimos meses el partido y su candidato Andrés Manuel López Obrador hayan sido el blanco preferido de las críticas del subcomandante Marcos. Hoy ven con buenos ojos el inicio de este recorrido y la propuesta zapatista. Manifestamos nuestro más sincero saludo al inicio de la otra campaña, así como el refrendo de nuestro respeto y nuestra solidaridad con la causa zapatista, más allá de encuentros y desencuentros que hayamos tenido a lo largo del tiempo. En el PRD no hay temor de que esta otra campaña pueda afectar la contienda electoral, desestabilizar en algún sentido el proceso y mucho menos restarle votos al proyecto de López Obrador. Así nosotros creemos que la otra campaña está enfocada en una crítica fundada desde nuestro punto de vista en la mayoría de sus aspectos a la clase política mexicana.